Una denuncia que quiero hacer señora Presidenta a propósito de la ADRES, porque aquí nos están diciendo básicamente que por obra y gracia de la reforma a la salud, con una mayor estatización del sistema, se van a resolver todos los problemas y doctor Mondragón, me permito estar en contravía de su opinión, porque aquí tengo información que usted dice es que se la inventan, no doctor Mondragón, esta información es información que me respondió la propia ADRES, dándole respuesta a derechos de petición que yo le envié. Y aquí le pregunto a propósito de las facturas de las atenciones derivadas de accidentes no SOAT o accidentes fantasmas, que hoy es realmente lo que audita y tramita la ADRES, esa información que me da el propio señor Félix León Martínez, que en junio del año pasado se estaban auditando 56 mil facturas, 56 mil, y hoy en junio de este año solamente 5, esta es información oficial de la ADRES. Quiero explicarle cuál es la razón, que el señor Félix León Martínez, por estar pendiente de esta reforma, se ha dedicado a no administrar, a no gobernar. Entonces, ¿qué sucedió? Le habían dejado estructurada una licitación para contratar auditores externos suficientes a partir del 1 de junio del año 2022, 23, perdón, y no la contrató. ¿Sabe qué me responde? Que acaban de sacar los pliegos de la licitación el 28 de julio, es decir, estuvimos todo el primer semestre sin auditores suficientes. Y a esa entidad es a la que usted quiere entregarle las funciones que hoy tienen las EPS, no tienen la capacidad técnica y administrativa. Aquí no se trata, yo le digo, el Estado tiene una función importante en muchos temas, pero en este caso en concreto, yo le digo, el Estado, y en particular la ADRES, no va a tener la capacidad de reemplazar las funciones que hoy están desempeñando. Y por esa razón, lo que estamos viendo es que nos están, en cierta manera, precipitando, señora Presidente, a una crisis sanitaria sin precedentes. Y hay más temas, puedo mostrar los datos, se los voy a pasar para que no diga que esto es un invento mío. Esta es información oficial enviada por la ADRES del gobierno de Gustavo Petro, donde reconocen la incapacidad que están teniendo para hacerse cargo de esas pequeñas responsabilidades que tienen el día de hoy. Y a esa entidad, vuelvo a insistir, señora Presidente, es a la que le quieren asignar las responsabilidades, básicamente, de todo el sistema de salud, con ese mismo esquema de pagos de compra abierta, que sentimos que, por un lado, va a acabar con todos los controles que hoy tiene el sistema, y por otro lado, va a prestarse para posibles casos de corrupción.